Música 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 Somos Música 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 ¡Ey! ¡No hay río! ¡Hola! ¡Arriba el abrazo! ¡Todo! ¡Buenos días! ¿Dónde están las mujeres? ¡Buenos días! ¡Sí o no, chicas! ¡No! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Acarón! 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 ¡Cantamos! ¡Diniciamos! Desde lejos estoy bien ¡Todo! ¡No quiero decirte nada! ¡Por qué? ¡Porque pienso separarme! ¡Va a seguir! ¡Viva! Desde lejos estoy bien ¡Todo! ¡Todo! ¡Sin acerte! ¡No quiero decirte nada! ¡Por qué? ¡No quiero decirte nada! ¡No quiero decirte nada! ¡No quiero decirte nada! ¡No quiero decirte nada! ¡Eso! ¡Vamos a luchar! ¡No quiero decirte nada! ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a luchar! ¡La gente de Puerto Libre! ¡Los sentidos de Puerto Libre! ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Disa! ¡Disa! ¡Vamos! ¡No quiero decirte nada! 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 ¡Suscríbete al canal! Salud, saludo, 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 saludo. Salud, saludo, 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 sal No lo hice, eso Y no, no estamos bien Guayla, guayla, guayla Guayla, guayla Guayla, guayla 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 ¡Eso! ¡Vamos, Vicky! ¡Ahí vamos! ¡Que se mueva la mujer, que se mueva las chicas! ¡Cómo se mueve! ¡Cinturidad, cargarita! ¡Cinturidad, cargarita! ¡Cintura, cargarita! ¡Cintura! ¡Cintura, Leoni y su amor! ¡Como dice! ¡Qué pasamos! ¡Más seco! 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 Trabaja otra drugs en vino Trabaja otra drugs en vino Otra vez 있지 Traga,ca sino en los lugares Trabaja,c sugars deadvie No ¡Baila! ¡No, sí! ¡Baila con la lucha! ¡Muy bien, así! ¡Baila los sí! ¡Vale! ¡Bien, mucha, baila! ¡Bien, mucha, goza! ¡Baila los sí! ¡Involución, cabrón, señores! ¡Sigue, sigue! ¡A la inanidad, y inhammer! ¡Carecer! ¡Que sigue a la vista! ¡Que sigue her també! ¡Que sigue Makaranga! ¡Oye, Gerú! ¡No, emí! ¡No, emí! ¡No, emí! ¡No, emíbe! ¡Aguáin! ¡No, emíbe! ¡Aguáín! ¡WWW! ¡Casi saldrá! ¡CsShockay! Y así saldrá... Y así saldrá... Y así se cae... ¡UEBALA DEd efu... Y yo de los chingos, y yo de los chingos ¡Querras, quierras, quierras! ¡Quita que eras! Y yo de los chingos, y yo de los chingos Y yo de los chingos, y yo de los chingos ¡Que te vamos a empezar! Qué fiel sonido Pueden servir Póndate Pueden servir Póndate producciones Dios, Dios, Dios Señoras del Congreso, son ustedes No hay mil amantes, venidas, señora Lenny Estoy buscando un soltero A ver, a ver, a ver, ¿como está? Ay, soltero Vayan a un soltero Vale a un soltero Aunque sea uno más o menos Cusadito De segunda mano, no importa Aunque sea de tercera Hay que estar con todos los años Señora Lane, feliz día del trabajador De igual manera, feliz día del trabajador A todos A los varones y a las mujeres Hoy por hoy las mujeres somos muy independientes Por eso se va Y eso tenemos que aplaudir Por eso se manda en su cheda Por supuesto que sí Por eso tenemos que aplaudir El trabajo de las mujeres Sobre todo todas las noches Que somos explotadas ¿No? A las mujeres se les explota de día y de noche ¿No? Más de noche creo yo A mí más me gusta la chamba de noche Mucha cerveza, ¿no? Mucha cerveza De noche Mucha cerveza Canto, bailo, tomo, comparto Y oro, sube, 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 sube Y lo que pasa es que nosotros hemos estado en grata El día de hoy Hoy nos venimos de una presentación De Carhuaciuca y aquí Y más tarde estamos con la gente de chicos Con un concierto de la misma mamá Son más de 5 horas Ahora el día del trabajador ¡Qué chévere! Vamos a seguir con el espectáculo señores Cuéntalo ¿Dónde están las mujeres? ¡Mujeres es el grito! Está Diego Un poquito más fuerte Pejecita No, lo que pasa es que ya es mamá A brindar más fuerte Porque nosotras A nosotras no nos gusta Ser dominadas con los baños Y no se conoce por favor Yo quiero saber ¿Dónde están las mujeres? Se levanten los brazitos Todas las mujeres Chica, chica, es un grito Ahora sí, 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 ahora sí Desde Augusto, vamos a presentar otro ¡Qué famoso! Tomás de Ida, Macego, Felicidad de la Trabajadora ¡Que año no llega mi latina! Tomás de Jaime Solís, Felicia el Trabajador ¡Morgaría Solís, Guaraz! Ojalá suba, que sea con agua mineral ¡Seguimos, señores! ¡De amor! ¡Venidos, amigos, de amor! Y ahora, viene este mix que te va a gustar Este mix que te va a hacer tomar Cuando guste, una vez, vamos Marcando, maestro ¡Gamiel Rosales! Para Canal Cultura ¡Vamos, mixo! ¡Eso! ¡Me gusta! ¡La estilita del amor! ¡Se acabó! ¡Si! ¡Sobaza! ¡Sí, sí, sí! ¡Es ver el corazón del amorado! ¡Las bolitas para más! ¡Sobaza! ¡Sobaza! ¡Sí, sí! ¡Sobaza! ¡Sobaza! ¡Baila! 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 ¡Qué calor que se interesa!